En este ejemplo, estábamos. Se le dieron dos diagramas de Venn, y se le pidió que sombreara una región en particular en función de la operación establecida. Para una revisión rápida, el complemento de A es el conjunto de todo, que no es un elemento de A. Hay dos formas comunes de denotar un complemento zona con una barra sobre ella, así como A con C mayúscula, en lo que parece la posición del exponente. Y podemos pensar que un complemento no es así que si queremos sombrear el región del diagrama de Venn que representa el complemento A, observe que aquí está el conjunto A. ¿Queremos dar sombra a la región que no está en el conjunto A? ¿Qué debería ser la región fuera del conjunto A? Esta región sombreada representa un complemento, es decir, el conjunto que contiene los elementos que no están en el conjunto A. Y ahora, para el segundo ejemplo, tenemos el complemento de A-Union B, que se puede expresar en cualquiera de estas dos formas, que podemos considerar que no son A-Union B. Así que primero destaquemos A-Union B, que debería ser la región que contiene los elementos que están en A o B. A-Union B, que estaría dentro de esta región que estaría dentro de esta región de aquí. Lo que significa que el complemento de A-Union B, o no A-Union B, sería la región fuera de esta union. Esta región sombreada representa el conjunto que contiene todos los elementos que no están en A ni B, A, o B. La región sombreada es la complemento de A-Union B. Espero que te haya resultado útil. Gracias.